El padre de la presa política, Amaya Copen, se aseguró que a pesar que su hija está afectada con asma, su espíritu se encuentra fuerte y convencida por lo que está luchando. Yo no la he visto. Mi esposa la pudo ver ayer durante unos 20 minutos en el chipote nuevo, donde está todavía detenida y donde nos contó, bueno, le contó a mi esposa que había estado en celda de castigo durante, creo yo, ahí no tengo el tiempo preciso, pero creo que algo como 48 horas en condiciones de detención por represalia, digamos, porque en el trayecto desde Masaya hasta acá, el chipote nuevo, pues siguieron gritando consigna y demás, ¿no? Ha tenido un ataque de asma y se le alteró la presión, cosa que el viernes, a primera hora, cuando llegamos al chipote a ver si ahí estaba, le advertimos al oficial a cargo ahí del chipote, le advertimos de su situación de salud. Ella es asmática desde pequeña y durante su primera detención de nueve meses, ella desarrolló un cuadro de hipertensión arterial. Bastante preocupante, porque, bueno, ella apenas tenía en ese momento 24 años, 25 ahora, y entonces le advertimos y él como que no nos hizo mucho caso y después nos enteramos que sí había tenido un ataque de asma muy serio hasta tal punto que se la llevaron al centro, al puesto de salud que tienen ahí dentro del sistema y le administraron cuatro fármacos distintos por inyección. No hemos tenido más detalle de qué tipo de fármaco era. El papá de Amaya Coppens dijo que están en coordinación con la Embajada de Bélgica en Panamá, ante el caso de su hija, quien tiene doble nacionalidad. La única ventaja que hemos podido conseguir en virtud de su nacionalidad belga es que uno dieron, otorgaron algunas visitas humanitarias de parte de la cónsul de Bélgica y en las audiencias de juicio tuvimos derecho a tener un observador, digamos, pero sí como observador, sin derecho a ni hablar ni a comunicarse con ella directamente, ni nada. O sea, no, no hay que esperar mucho de este lado, ¿no? Para Noticias 12, Castalia Zapata.